Conteo regresivo para registrarse en kindergarten para el próximo año escolar. La registración ya empezó y tenemos reuniones en las escuelas y el kit de preparación gratuito. Nuestra invitada nos explica sobre el proceso para recibir a los estudiantes más jóvenes del distrito. En el mes de abril celebramos el mes del bilingüalismo y visitamos la intermedia Polo Park donde hablamos con algunos estudiantes sobre el programa de educación bilingüe y el impacto en la educación de nuestros estudiantes. Cada año se celebra el simposio de las Academias Internacionales de Español. Hablemos de esto. En cómo, cuándo y dónde hablemos de FASA. Y en INSPIRAR echemos un vistazo a lo que pasó en la batalla de los libros. Esto es Infórmense. Hola, yo soy Daisy Sedeño. Gracias por la sintonía. En el mes de abril celebramos el bilingüalismo. La educación bilingüe es uno de los tesoros que tenemos en el distrito. A continuación, le mostramos la intermedia Polo Park y algunos de sus estudiantes y maestros que nos hablan del impacto de su programa bilingüe. La experiencia es que los estudiantes cuando manejan varios idiomas, en este caso sería español y inglés, ellos pueden reforzarse académicamente y las metas que pueden lograr es increíble. Se ha dado a conocer que Polo Park está ofreciendo esta oportunidad. Entonces, yo creo que están muy emocionados con ganas de aprender aquí en Polo Park. Muy bien, gracias. Bienvenido a mi clase, Marco. Siéntate. ¿A ti te gusta español y inglés? Es más fácil aprenderlo a veces en un lenguaje si no entiendes algo en inglés, lo puedes entender en español. Bueno, tengo más maneras de hacer las cosas porque los dos, bueno, en Estados Unidos y en otros países tienen diferentes formas de hacerlas. Estamos en la cocina juntos haciendo buñuelos para Navidad. Pienso que es muy divertido porque puedo estar compartiendo en español y hablando de nuestra cultura y como de los tiempos pasados. Y si no estuviera en este programa, ya hubiera perdido el español y no hubiera sentido esos momentos tan lindos con mi familia. Ahora nos vamos a Únete al Equipo Palm Beach. Tenemos cientos de posiciones disponibles en nuestro distrito. El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach es el empleador más grande del condado y es un lugar donde puedes crecer profesionalmente pues ofrecen constantes oportunidades de desarrollo intelectual a sus empleados. Aquí les mostramos algunas de las ferias de trabajo que se avecinan en las oficinas del distrito. Recuerde que puedes aplicar en línea visitando palmbeachschools.org-careers. En cómo, cuándo y dónde hablemos de FASA. FASA es la aplicación gratuita de ayuda federal estudiantil para la universidad que necesitan llenar para el proceso de ingreso. Aquí les damos 5 razones principales por las cuales debe aplicar para FASA. 4 de 5 estudiantes universitarios de la Florida utilizan alguna combinación de ayuda federal, estatal y universitaria para pagar la universidad cada año. Los estudiantes de la Florida dejan 300 millones sobre la mesa al no completar FASA. Más del 50% de los estudiantes del último año de secundaria de la Florida que completan la FASA califican para becas Pell. Este dinero es totalmente gratis, no tiene que devolverlo. Las universidades utilizan la formación de FASA para determinar si los estudiantes califican para recibir ayuda universitaria como becas. En promedio, los estudiantes con una licenciatura ganan un millón más a lo largo de sus carreras laborales. Regístrense ahora para obtener más información sobre las becas y la ayuda financiera, visiten palmbeachschool.org-scholarships. Para comenzar su aplicación de FASA, visiten studentaid.gov y busquen por la zona de FASA. Cada año se celebra el simposio de las Academias Internacionales de Español, donde celebramos la cultura, la música y el idioma español. Esto fue lo que pasó el año pasado. Estamos aquí en John I. Leonard High School y estamos aquí celebrando el octavo ISA Symposium de la Academia de Español. Tenemos aquí a los principales visitando, todas las personas del liderazgo del distrito, tenemos nuestros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ser parte de la Academia Internacional de Español, ya que en las clases puedo hablar las dos, inglés y español. Yo empecé en la escuela de FASA cuando tenía 5 años y desde entonces he estado aprendiendo a hablar nuestros idiomas. Estamos muy orgullosos de todas las oportunidades que nuestros estudiantes tienen aquí en las escuelas del distrito, aprovechando todos estos cursos que nosotros damos en educación avanzada en español. Este año el simposio se realizará el 22 de abril en la escuela secundaria John I. Leonard. Quédese con nosotros que en el próximo segmento hablaremos con nuestra invitada, la embajadora de la transición a kindergarten del departamento de educación para la edad temprana, Keira Vargas. Esto es Infórmese, quédese con nosotros. Es hora de entrar a kindergarten con el distrito escolar del condado de Palm Beach. Padres, estamos listos para educar, afirmar e inspirar a sus hijos en un ambiente de aprendizaje educativo. Regístense ahora en palmbeachschools.org-kindergarten. Descubran cuando asistir a la sesión de kindergarten en su escuela este abril, donde sus hijos podrán conocer a sus maestros, recorrer la escuela y obtener su kit gratuito de preparación para el kindergarten. El distrito escolar del condado de Palm Beach es su mejor opción. Y nos estamos preparando para recibir a los más jóvenes del distrito kindergarten. Bienvenida primeramente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame que vienen por ahí las reuniones de kindergarten. Eso es lo primero. Ya pueden empezar a registrarse nuestros estudiantes, pero tenemos unas reuniones especiales en las escuelas que le dicen kindergarten roundup o reuniones de kindergarten. Cuéntame de qué se trata. Correcto. Nosotros vamos a tener los roundups. Vamos a comenzar en abril 8. Todas las familias obviamente están invitadas, todas las que estén en su zona, las escuelas de su zona. El roundup básicamente es una oportunidad que tiene la familia de visitar las escuelas, de familiarizarse con el edificio, conocer la área, recorrer el plantero, el campus, hacer preguntas obviamente. También tienen la oportunidad de conocer al principal, saber un poquito más del horario, de la rutina. Y los niños también sienten, al igual que los padres, un poquito de, se reduce la ansiedad que puedan tener en cuanto a la transición. Los roundups van a estar en nuestro sitio website, yo exhorto a todos los padres para que nos visiten. Tenemos en el palmbeachschools.org o palmbeachschools.org diagonal kindergarten. En su mano izquierda van a ver que dice transition to kindergarten, roundup o la escuela en su zona. Ahí pueden tener toda la información. ¿Y qué documentos necesitan? Para ese día necesitan ya todos los documentos listos para el día de las reuniones, correcto? Bueno, para los documentos y comenzar el proceso de transición, de matrícula, me disculpa. El niño tiene que cumplir cinco años antes de septiembre primero. También va a necesitar el certificado de nacimiento, el pasaporte, cualquier documento que sea religioso que pueda certificar esa fecha de nacimiento. Documentos como facturas de teléfono, por ejemplo, o algún contrato o hipoteca en cuanto a la información. También va a necesitar el físico y el certificado de vacuna. En el momento en que vaya a inscribir al niño, no necesite esos dos documentos. Son importantes, pero es más importante que lo entreguen antes del primer día de escuela, ¿ok? No detengan su matrícula por no tener esos dos documentos. Muy importante que lo dijeras, porque es impactante registrar a los muchachos desde temprana edad, kindergarten, para su desarrollo intelectual. Cuéntanos cómo impacta esto de empezar desde pequeñitos. Pues mira, creo que más que académico, en un periodo largo, creo que los prepara para toda la vida. Ciertamente ellos van a aprender habilidades fundamentales como lo son la lectura, la escritura y las matemáticas, pero también los prepara para la vida en cómo resolver sus conflictos, cómo trabajar en equipo, pequeños grupos, grandes grupos, en transiciones. Creo que es más por su desarrollo para ser unos buenos individuos del futuro. Aparte que, obviamente, académicamente es un plus. Exacto. Correcto. ¿Qué consejos le podemos dar de los diferentes recursos que tenemos para los padres para preparar a los niños para entrar a kindergarten? Porque, por supuesto, vamos a enseñarles todo lo que tienen que aprender en la escuela, pero para ir preparándolos, ¿qué tenemos para ellos? Pues estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados porque durante el summer, nosotros, los padres que vayan a inscribir a sus niños en las escuelas van a recibir un kit, el kit de kindergarten para transición. Este kit los va a ayudar mucho en las matemáticas, en la lectura y también en la escritura, a identificar los colores y demás. Cada padre que haga el proceso de matrícula puede solicitar el kit. Este kit también viene adjunto un QR code. Con este QR code, los padres van a tener el acceso a una librería, un mundo de videos, donde pueden sacar el máximo potencial del recurso que les estamos proveyendo. También videos en cuanto a la lectura y las matemáticas. Y es un kit que mientras más pronto puedan matricular a los niños, más rápido pueden comenzar a trabajar con ellos en la casa. Y yo creo que tenemos ya unos cuantos videos preparados. Vamos a hacer, a presentarle uno de ellos, donde, ¿qué vamos a ver en el video? Bueno, ¿tú explicando de qué se trata? Ajá, correcto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo pueden trabajar en la casa? El 101 Correspondence, las matemáticas, tienen unas cartas para hacer un pareo, las letras también y ponerlas en orden con un Lazy Beat. Es impresionante, de verdad que es un fascinante mundo. Bueno, vamos a ver el video. Hola, nos estamos preparando para el Kindergarten. Echemos un vistazo a los kits de preparación para el Kindergarten y descubramos que contienen. Los kits de alfabetización y matemáticas ofrecen un enfoque de aprendizaje práctico que incluyen una guía de actividades y hojas de trabajo para motivar un aprendizaje interactivo a medida que su hijo se emprende en su viaje para el Kindergarten. Cada kit tiene un código QR, que es mejor conocido como Código de Respuesta Rápida. Este código lo llevará a una biblioteca virtual para ayudarlo a implementar los kits con su hijo. Desempaquemos el kit de alfabetización. En el interior encontrará letras mayúsculas y minúsculas que su hijo puede unir para practicar el orden del abecedario. Esto es muy importante porque promueve el desarrollo de las destrezas motoras finas. Las tarjetas coloridas del abecedario de doble cara ayudarán a su hijo a trazar, escribir sus letras y asociar la imagen de la tarjeta con la letra del alfabeto. La tarjeta giratoria convierte el aprendizaje en un juego. Los colores de la ruleta coinciden con los colores de las letras. Haga girar la ruleta. Pídale a su hijo que identifique el color en el que se detiene la flecha. Y encuentre todas las letras mayúsculas y minúsculas que coincidan con el color. Luego pídale que identifique y diga los sonidos de las letras. Ahora miremos el kit de matemáticas. Este kit es un tesoro para los principiantes matemáticos. En el interior descubrirá números coloridos para practicar la identificación de números, tarjetas numéricas, para ayudar a su hijo a contar cuántos hay en total. Uno, dos, tres. Y usted puede voltear a la tarjeta para verificar su respuesta. Practique la escritura de números, primero trazando y luego escribiendo el número. Las figuras introducirán la geometría y las tarjetas de formas ayudarán a su hijo a trazar y a dibujar la forma. Los animales marinos ayudarán a su hijo a contar y a realizar la correspondencia uno a uno. Uno, dos, tres. Y los dos dados para realizar juegos de matemáticas. Todos los elementos esenciales para que los conceptos matemáticos cobren vida. Feliz aprendizaje y mis mejores deseos mientras su hijo se prepara para algo tan importante como es la aventura para el kindergarten. Para más videos como este puede entrar a palmbeachschools.org diagonal kindergarten. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias por tenerme. Un placer. Y los esperamos a la escuela. Y en inspirar, ávidos lectores de todo el distrito se reunieron para mostrar sus habilidades intelectuales. La batalla de los libros en una competencia divertida y amistosa entre los estudiantes. Los cuales leen 15 libros de una lista específica y luego compiten en un concurso de trivia basado en estos libros. Veamos. Música Recuerda sintonizar en nuestro canal de YouTube, Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. También síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, BBC SD Español. Suscríbete, comparte y comenta. Esto fue Infórmense. Hasta la próxima. Música